Aquí estamos en la calle Los Naranjos, que era la calle Los Naranjos y se llama Dávila, ahora yo le habría dejado como Los Naranjos. En esta calle está Federico Puga arriba, dice, ¿cierto? Y ustedes dirán, ¿quién es Federico Puga? Yo les voy a mostrar quién es, quién fue. Aquí dice, Federico Puga era considerado por la sociedad chilena de mediados del siglo XIX como hijo natural y no reconocido de Bernardo Higgins, con Rosario Puga, también conocido como Federico Pérez Cotapos Puga y Federico Puga Vidaurre. Una vez adulto comenzó a llamarse Federico Puga, sin usar segundos apellidos, alimentando la polémica respecto a su padre genético. A petición suya, la inscripción en su tumba solo incluyó el apellido de su madre, marcando diferencias con la costumbre de esa época. Así que ya saben, Federico Puga está acá, el hijo de Bernardo Higgins está acá. Han ido haciendo reducciones, pero está ahí arriba, la reducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!